Las alcaldías de los municipios de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo se vieron envueltas en presuntos actos de corrupción. La Fiscalía General de la República hizo efectiva la captura de Francisco Salvador Iresi y Rafael Aguilar, ediles de dichos lugares y algunos miembros de sus consejos municipales. Hemos ordenado la detención del alcalde de Zacatecoluca, del alcalde de San Rafael Obrajuelo, de una serie de regidores dentro de dichos consejos municipales, así como también de empresarios y también agentes de autoridad pertenecientes a la Policía Nacional Civil. Según el informe, los imputados participaron en distintas negociaciones ilícitas con empresarios de diversos sectores como transporte y construcción. La Fiscalía confirmó que un agente de la PNC y dos empresarios vinculados al caso se encuentran prófugos de la justicia. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.